Según autoridades del Ministerio de Salud, un empleado de esa cartera ha provocado el retraso en el pago de salarios. El supuesto hacker de recursos humanos afectó a 12.000 empleados del área de salud donde hay quienes tienen de 4 a 6 meses sin percibir un salario, de acuerdo con el secretario general del sindicato de salud, Luis Lara. Además, con la falta de insumos, pago de viáticos y compra de gasolina, alcanza una deuda de alrededor de 600 millones de quetzales según los trabajadores sindicalizados. Lara añadió que esperan la transferencia de 107 millones de quetzales para solventar la deuda de salarios.